Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡HPRÍBETE! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mumonet! ¡Hari, seo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mumonet! ¡Gordo, humanón! ¡Arenavíjima! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Beri! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ...برای همین برگشتم... ...شاید، همده، شاید خودمو بکشم... ...شاید فرور کنم... ...هزار تو، شاید بگم هست... ...اما اقلاً اون بچه بر میگرد زیر سایه پدرش... ...اون بچه ی منم هست، درسته؟ ...درسته... ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Baba, babaa! ¡Baba, babaa! ¡Baba, Şihan! Yaaaaaaah! ¡Dus, dursun! Aaaaah! Aaaaah! Göstere! Göstere! Ne vurdu yani? Taz, bırak! Badaşım, bırak! Biz yaşan lazım! Sen de, bırak! Nooo! Dedee! Aaaah! Ayyyyy! Ayyyyy! Ayyy! Yaktı bırak! Haa! Haa! Ayyy! Aaaaaa! Mi Campus, yaə! Muayyy! Aaaaaaa! Aaaah! Bedele Snare! Blaş tasted birligt. Yaaaaah! Aaaaah! Yaaaah! зов God! SenR Ge,. KOļķa innovationак veми'dem aa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!